¿Son vecinos de qué sector de la ciudad y qué es lo que vinieron a hacer aquí al Consejo Deliberante? Somos vecinos que representamos de la 75 y 70 hasta la 87 y de 68 hasta la 74. ¿Qué es lo que sucede en el barrio? Hay mucho robo, la verdad que están robando un montón. ¿Desde cuánto tiempo hace que está ocurriendo esto? Tengo más o menos 3 meses, 3 meses en adelante. Están continuamente robando y estamos todos atentos. No puede ser que estemos viviendo de esa manera, ya medio con psicosis, que te viene un ruido, un piedrazo, o te dejan señas de balas. No puede estar así. Señal, uno de los vecinos que hace 3 meses que prácticamente no duermen, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Y porque estamos en la expectativa, esperándonos, comunicamos entre todos, escuchamos un ruido, salgan, vengan, fíjense, es medio terrible no descansar. ¿Person hicieron entrega de una serie de puntos aquí a los concejales de la Comisión de Seguridad? Sí, 13 puntos. Entre esos nos faltó uno, que es, invitamos a las otras sociedades de fomento de información, o las que estén formadas, a que vengan el domingo a las 11 de la mañana, a 79 y 70, que ahí nos juntamos los vecinos. Porque nos parece que el día que nosotros, los vecinos, dejemos de organizarnos, gana la delincuencia. Y por eso invitamos a los restos de las asociaciones vecinales barriales. Ustedes advirtieron, Parson, que hay algunos vecinos que están dispuestos incluso a armarse o tomar alguna medida drástica. Sí, va a haber vecinos que van a tomar medidas drásticas. Allá la señorita. Bueno, la vamos a escuchar a la otra vecina que está aquí compartiendo. Nosotros queremos que la gente, nuestros vecinos, se terminen manchando las manos por personas que entran y salen de la cárcel. Entran y salen y nosotros no queremos eso. Ellos se pueden comer 15 años y nosotros, en cambio, no estamos seguros. Hay también en el barrio algunas viviendas usurpadas hace tiempo. Sí, se dice que hay un par de viviendas usurpadas, pero bueno, nunca se sabe si los vamos a poder sacar del barrio o no los vamos a poder sacar. Porque ellos actúan con total impunidad mientras nosotros estamos reunidos, pasan por al lado, nos hacen señas amenazantes. O como dijeron, nos dejan balas, tiran piedras a los techos para ver si estamos o no estamos. Ahí nosotros tenemos que recurrir a prender las luces para que sepan que no hay nadie adentro. O sí, también tenés que ir a mirar el patio a ver si, no sé, mientras te tiraron la piedra, uno se te metió por atrás. Tras esta reunión, ¿qué sienten ustedes aquí, luego de haber sido escuchados en el Consejo de Libran? Esperemos que encontremos solución con esto, que se pueda terminar un poco con la delincuencia, porque la verdad que vivir así no se puede. No se puede estar sin dormir, pendiente, si podés salir a hacer un mandado, tanto de día como a la tardecita, que estás mirando para todos lados a ver si viene alguien para robarte o no.